Mientras la salsera Yaira Plasencia recibía la Nochebuena en compañía de su familia, Jefferson Farfán hacía lo propio. Pero, ¿con quién recibió la Navidad el futbolista? En una fotografía publicada en su perfil de Instagram, se le puede ver abrazando a su madre junto al tradicional árbol navideño. Además, Jefferson Farfán expresa todo el amor que siente por su madre. Solo me queda agradecerte por ser la mejor madre del mundo. Un año más juntos mi vida no tengo palabras para describir tanto amor te amo o feliz Navidad a todos, escribió el futbolista en su perfil de Instagram.